Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal Si, estoy con el pijama puesto porque voy super deprisa porque quiero grabaros esta review antes de irme a trabajar y veo que no me da tiempo Os vengo a enseñar, como habéis visto ya en la miniatura y en el título que yo no sé por qué doy tantas explicaciones si ya lo pone la miniatura ahí en el título, en fin La nueva esponjita de microfibra de Mercadona La verdad que es una cucada, la he abierto para toquetearla un poquito y me gusta, así que vamos a ver lo que pone aquí Es recomendable para todo tipo de maquillajes, polvos sueltos, fluidos, cremas Aplicable en seco, en seco, húmedo, antes de usar, retirar el exceso de agua Evidentemente si la hemos humedecido, etcétera Vale, la abrimos, la verdad que la caja es monísima Y viene pues un huevecito Donde podemos dejar la esponjita El huevo es más grande que la esponja cuando está seca Para que cuando la mojemos al agrandarse coja bien Que eso es súper importante de estos huevecitos A comparación de los de Juart de Princess Que cabe la esponja pero en seco En húmeda a mí no me cabe ni una Entonces bueno, está genial La vamos a comparar con la esponja de Juno Que dicen que es un clon Y la verdad que a primera sensación Me parece un poquito más blandita Sin mojar están las dos secas, ¿vale? Sin mojarla me parece Las dos Igual de blanditas Las dos hacen este tipo de plieguecitos Así El azul es un poquito más evidente por el color Pero veis Hacen las dos lo mismo El pelito es exactamente igual La única diferencia es que la de Juno Tiene la base plana Y la de Mercadona no la tiene plana Entonces De momento me parecen iguales Es un poquito más alargadita Más en formida de huevo La de Mercadona Esta es un poquito más achatadita La de Juno Entonces vamos a humedecer ambas Y nos vamos a aplicar la base de maquillaje A ver qué tal funcionan Luego ya también tengo que ver Si esta pierde pelo a lo largo de los usos y de los lavados Esta ya os digo que no me ha perdido Nada de nada de pelo Así que Vamos a proceder al lavado A la ducha de las esponjitas Y a ver qué tal se comportan con la base de maquillaje Esperadme un segundo que ya vuelvo Vale chicas Ya estoy aquí con las dos esponjitas húmedas Han Ampliado el tamaño Se nota Mirad aquí tengo más de Juno Esta es Húmeda y sin humedecer Como veis Ha ampliado el tamaño Y la de Mercadona No tengo otra para compararlas Pero también lo ha ampliado Esta Ha subido un poquito de largo y de ancho Y esta Más de ancho Vale Ahora Cabe perfecta Que esto es lo importante En el huevecito Para que se mantenga seca Porque si no Si la dejamos en un sitio Cerradito Que no tenga poros O algo que le entre el aire Va a crear Así que bueno Vamos al lío Ahora Ambas Me parecen exactamente igual Por la forma que ya las tengo cogidas En el truco A las de Juno Sé diferenciarlas perfectamente Pero no sabría Ahora mismo deciros Ninguna diferencia Las dos muy suavecitas Esta no ha perdido Nada de pelito Al lavarla Ni sea Como se explicaría Desteñido Y diría Incluso Que esta me parece Algo más blandita Que la de Juno Pero bueno Vamos a ver Cómo funciona Con la base de maquillaje Que yo voy a utilizar Esta de Make a Revolution En el tono F5 Que ahora ya Me queda El tono bien Porque tengo dos Para ir mezclándolos Porque si no Es una locura Entonces vamos a aplicar Un poquito Y en la mitad del rostro Voy a aplicar La de Mercadona Y en la otra Pues La de Juno A ver qué tal Se comporta Recalco Base de Make a Revolution Stick Clon de Hourglass Vale En este lado Del rostro Voy a aplicar La de Juno Que yo ya sé Cómo funciona Se extiende súper bien Se integra muy bien La base Súper rápida Me gusta Mucho A mí la esponja De Juno Es brutal Ahora mismo En la página web De Juno Pues está A unos 6 euros Más los gastos De envío Según les apetece Entonces Es un poquito Complicada De conseguir Entre comillas ¿Vale? Por los gastos De envío Y todo Entonces Bueno Si lo hacéis Con alguna amiga Pues os sale bien ¿Vale? Pero La verdad Que es un poquito Complicadita Encontrarla Y luego La de Mercadona Pues a 4 euros Tenéis varios colores El huevecito De la carcasa Es del mismo tono Pero Lo que es la esponjita Tenéis varios colores El gordito Me la fue a comprar Anoche Por la tarde Anoche Por la noche No No es Batman No está por la noche Por ahí Y Se llevó la rosita Porque era la que más le molaba Pero Creo que la hay en azul Y la hay también En Así como Jaspeadita Vale Pues aquí la de Yuno Mirad como ha quedado Y nos vamos con la de Mercadona Vale Muy bien Todo perfecto Vamos aquí A darle a toquecitos En la zona Del ojo Para que no se nos vaya El precorrector Que llevo puesto Me encanta Esta base De maquillaje Chicas De verdad Para pieles secas Súper recomendada Cobertura media Genial Vale Pues fenomenal Yo creo que He ido más deprisa Con la de Mercadona Que con la de Yuno Voy a terminar De integrar todo bien Y de momento Parece que Genial todo Jolín Como me gusta Esta base De maquillaje Es que es brutal Te deja un acabado Súper bonito Vale Chicas Pues no Tengo nada Que deciros Sobre La diferencia De verdad Las dos Me parecen Estupendas Ahora ya es cuestión De que Pierda pelo O no pierda pelo Al lavarlas Me parecen Las dos geniales A dos manos Venga Me parecen Iguales Voy a hacer un zoom Para que veáis Bueno Mirad como Han quedado La vea del futuro Cuando las lave Os dirá Que tal Se ha quedado El residuo En la esponja Rosita De Deli Plus Y ahora os voy a hacer Un zoom Para que veáis El rostro Como ha quedado Integrado a un lado Esta es la de Mercadona Y esta es La de Yuno Yo no noto diferencia Entre una y otra La piel estupenda No me marca poros Bueno pero ya sabemos Que la base de maquillaje Ya la hemos puesto a prueba En el canal Y funciona Fenomenal Así que También la vea del futuro Os dirá Si ha aguantado Mejor No ha aguantado Pero vamos Es una esponja De maquillaje No tiene por qué Hacer ningún Quiebro Extraño Pero aún así Os lo voy a decir Voy a terminar De maquillarme un poquito El resto del rostro Y en este ratito Que me estoy maquillando Pues ya os voy diciendo Que tal todo Pero vamos Estamos probando Una esponja De momento Todo bien Así que Nos vemos ahora Chicas Vale chicas Me he maquillado ya Los ojos Que llevo Llevo esta sombra En gloss de Catrice La liquid metal En el tono 060 When In Dube At Glitter Madre mía Que nombres más largos Y la máscara de pestañas De Mercadona La nueva que ha sacado Que tampoco La encuentro Ahora mismo Y la acabo de utilizar Aquí es La de alas de mariposa De la última colección ¿Vale? Y las cejas Entonces como nos dicen Que también se pueden utilizar Productos en seco Y productos en polvo Pues vamos Vamos a ello Voy a utilizar como colorete El de la chica Boom Que es súper bonito ¿Vale? Voy a aplicar un poquito Con el dedo Y a ver que tal Lo difumina Que no tengo ninguna duda Me gusta aplicar El colorete Llegando hasta Lo que es Hasta aquí Y ya Tirar para la sien No me gusta Aplicarlo En las manzanitas Cosas mías Cada uno Se aplica Las cosas Como quiere Vale Pues también se extiende Muy bien La verdad que es un Es un colorete muy sutil No es un colorete Muy subidito Pero bueno Lo trabajamos bien Y ya está Fenomenal En ambos lados Este colorete Es genial Para los labios Para lo que es También Sombra de ojos Yo lo utilizo muchísimo La verdad que De la colección Chicabum Esta es la que más El producto que más Me ha gustado Vale Perfecto Yo creo que lo ha difuminado Súper bien O sea que Para los productos En crema Muy bien Y vamos a utilizar Al buen polo Vale Vamos a coger Es los bronceados El bronceador De Wet n Wild Que me lo mandó María Vamos a coger Con el culito Un poquito Y lo vamos a aplicar A toquecitos A ver que tal Trabaja Los productos En polvo Pues también Muy bien No lo deja Parches Fenomenal Me gusta Mirad Qué bonito Es que de todas formas Este bronceador Es muy bonito De Wet n Wild Vale Y ahora vamos Por último A utilizar De la paleta De Foca Jure El iluminador A ver si me queda hueco En la En la esponjita Voy a coger Este de aquí Perfecto Yo creo que Se comporta Estupendamente Tanto con productos En polvo Como con productos En crema Así que Para mí La prueba La ha superado Pero con creces Ya quitarme un poquito Aquí de la máscara De pestañas ¿Qué os parece chicas? Yo creo que está Genial ¿Verdad? Me encanta Voy a aplicarme Un poquito De labial Voy a coger Este mismo De Mercadona El tono caramel Y ya estaría El maquillaje Completo Tanto como usando Productos en polvo Como productos en crema Para mí Un aprobado A ver Un momentito Voy a darme Mi brumita Facial De protección Y listo Yo creo Que nos ha dejado La piel Absolutamente Perfecta En ambos lados Voy a hacer un zoom Para que lo veáis Aquí tenéis Aquí tenéis El lado de Juno La aplicación Colorete El bronceador El iluminador Yo creo que para mí Tiene un aprobado Pero vamos Pero con nota La esponjita Vamos a ver Si veo que hace Si veo que hace algún Quiebro raro Salió de microfibra De primor Una cara Perfecta Una integración Brutal Así que me voy A poner ahora Ya la ropa Del trabajo Y me voy Al curro Corriendo Que no llego Y espero Que os haya gustado El vídeo Chicas Y sí que Os animo Ya directamente Para que compréis La esponja Porque es brutal A ver Hay gente Que no le gustan Las esponjas De maquillaje Y no No se hacen a ellas A mí personalmente Me gustan Siempre que Me aplico Una base de maquillaje Con brocha Acabo dándole Los últimos toques Con esponja Porque noto Que la integro Mejor en la piel Y como que Se asienta mejor Así que A quien os gusten Las esponjas Os animo A que la probéis Y hasta aquí El vídeo de hoy Chicuelas y chicuelos Os mando Como siempre Millones y millones De besos Y miles de gracias Por verme Mua